de fácil acceso para alguien que quisiera robarlo y como pueden ver yo ahorita estoy sola caminando por aquí conmigo es bastante triste verlo justo detrás del restaurante pueden ver que hay un casino aquí pueden aparecer la cantidad de gente y nosotros nos dirigimos allá vamos a ver qué hay por esta parte les aviso que si se corta de manera abrupta es porque vía hola a todos bienvenidos a nuestro canal yo soy maría emilio si ramón y les hablamos desde serbia utilizaremos nuestro viaje a la capital aquí en belgrado para contarles qué tan seguro es este país en nuestro caso además se dificulta todavía más porque estamos viajando con un bebé de apenas 10 meses así que se van a hacer una buena idea de qué tan seguro es viajar a ser bien para evaluar qué tan seguro es un país vamos a utilizar varios puntos el primero siendo las recomendaciones para visitar el país como tal utilizaremos como referencia el ministerio de exterior español consideraremos de igual forma en la presencia policía tomaremos el transporte público evaluaremos la sensación de seguridad en las zonas más pobladas y en las zonas más populares exploraremos por supuesto la vida nocturna y así veremos qué tan seguro es serbia ministerio de exteriores serbia para ver justamente qué recomienda españa en cuanto a viajar a este país bueno yo utilizo la página española porque es una página de referencia bastante fácil de utilizar pero si su país la tiene buenísimo le vamos a dar clic acá y les va a aparecer viajar a serbia hay varias categorías en documentación trabajar etcétera por eso también es interesante en tal caso si tú no vas a viajar sino que te quiere establecer también tiene información acá si tienes acá recomendación de viaje lo más importante que tienen que buscar es la seguridad si bajan un poco van a encontrar acá la pestaña de seguridad y aquí van a encontrar cómo están dividido el país en cuanto a las zonas de riesgo por ejemplo tienen las zonas de riesgo altas que deben ser evitadas en este caso es todo lo que se avecina en la provincia de kosovo luego tienes las zonas de riesgo medio como por ejemplo aquí tenemos el valle de prechevo que es una población de mayoría albanesa y está situado al sur con las zonas colindantes con kosovo y después tienes las zonas de riesgo bajo que es el resto del país entonces cuando tú ves que un país tenga zonas de riesgo bajo que es prácticamente todo el país ya te puedes hacer una idea de que es bastante seguro desaconseja la asistencia a manifestaciones políticas también algo interesante aquí se desaconseja la asistencia a eventos como celebraciones deportivas en las cuales se prueba la asistencia de hinchas violentos como por ejemplo futbol y baloncesto la persistencia aún de tabúes en parte de la sociedad servia con respecto a la homosexualidad hace que las demás demostraciones públicas de efecto en este sentido no cuenten con demasiada aceptación social entonces esto también es importante porque te hablan de conductas que quizás en tu país son normales pero que pueden ocurrir episodios violentos si se realizan en estos países y esto es lo más importante la criminalidad en serbia es baja en particular en lo relativo a los delitos con violencia contra extranjeros se pueden producir pequeños robos callejeros pero digamos que no es nada demasiado grave por último es necesario ser prudente en los viajes por carreteras la red principal está en relativo buen estado pero no es el caso de muchas carreteras secundarias entonces aquí ya tenemos una idea de lo que nos recomiendan antes de viajar a serbia estamos ahora una parada de bus como pueden ver detrás de ramón hay un par de chicas que se acaban de esconder están solas esto es algo que hemos visto muchísimo en belgrado muchas chicas caminando no sólo en la noche sino también de día son niñas prácticamente caminando sola utilizando chorcitos cortos se siente que no hay una preocupación en cuanto a las mujeres caminando solas por la calle y también yo cargo el teléfono es un iphone 12 pero y en ningún momento he tenido esa sensación de hurto de tener que esconderlo de hecho a veces he tenido el dinero sin la mano y la gente ni siquiera lo mira porque es bastante seguro en ese aspecto no hay esa cuestión seguramente hay estos que te arrancan las cosas pero yo creo que es más bien poco hablando de la presencia policíaca miren allá hay un policía que acaba de parar ese motorizado le acaba de decir algo y bueno pues sí también pueden ver que este chico que está detrás de mí tiene audífonos en ciudades realmente peligrosas andar con audífonos sería una muy mala idea porque tienes que estar alerta a lo que está pasando aquí yo he visto gente tranquila en su teléfono con su audífonos sin problemas acabamos de montarnos la gente la verdad es que es muy hospitalaria ayuda nos ofrece el asiento aquí ven que el señor está agarrando su maleta creo que es más porque se le puede ir que por otra cosa no tenga la sensación de que la gente esté cuidando particularmente sus pertenencias por acá también tienen esta chica que está con su celular y su cartera pues allí digamos que de fácil acceso para alguien que quisiera robarla y no ocurre estas máquinas pueden pagar por su ticket pero no todos los autobuses tienen esa tecnología muchas veces depende del kiosco que está junto a la parada para poder comprar el ticket y a veces sencillamente no te lo venden entonces también pasa que muchas veces la persona que atiende el kiosco nada más habla serbio entonces es un poco complicado de todas maneras no es tan caro cuesta 89 dinares que no es ni siquiera un euro así que está bastante sencillo no no acabo de ver que estos niños se acaban de despedir de su papá y se fueron solos a su casa su padre su abuela es este señor que ven allí y como ven los tres niños se fueron solitos caminando tampoco veo que las mujeres tengan la cartera apretada particularmente fíjense estas de aquí la tienen simplemente de lado pero algo que sí he notado de nuestra visita es que en las zonas urbanas los vehículos circulan particularmente rápido eso sí respetan todas las señales de tránsito bastante bien al menos lo que hemos visto dentro de la ciudad autopista quizás es una historia diferente también los seda y los pasos peatonales son muy 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 respetuosos hemos en varias ocasiones pasado no atravesado las calles por los pasos peatonales y todos los automovilistas se detienen y te dejan pasar así que para un peatón es bastante amigable salvo por un solo detalle que eso no tiene realmente que ver con la seguridad pero que es una cuestión un poquito fastidiosa y es que tengo la sensación de que la ciudad no está habilitada para personas discapacitadas y eso lo hemos notado porque tenemos el coche del bebé el acceso ha sido un poco difícil hay que cargar el coche los museos no hay rampas entonces bueno eso sea un poco difícil pero en cuanto a la seguridad si les tengo que decir que lo único que he sentido y que me ha dado un poquito de miedo es estar justo a punto de cruzar la calle con el coche y siento que van tan rápido que tengo que ponerlo mucho más atrás entonces si allí puedo decir que bueno deberían circular un poco más lento porque da la sensación de que puede ocurrir un accidente otra cosa que he visto bastante son turistas como este chico que aparecen allí está tomando fotos y no siento que tengan particular cuidado o que no saquen sus cámaras él está tranquilo allí esta plaza enorme es bastante concurrida una vez más muchísimas chicas solas vestidas con chores muy cortos como es la moda ahorita la verdad que se respira un ambiente de tranquilidad la gente se ve bastante relajada no considero que estén estresados por sus pertenencias hay muchísimos niños y como pueden ver yo ahorita estoy sola caminando por aquí conmigo ramón está grabando del otro lado en cuanto a la presencia policiales si hemos visto bastantes policías por la calle no demasiado pero sí bueno de hecho miren les voy a mostrar frente a mí hay una patrulla eso hace que se respira un ambiente de seguridad si bien la presencia policial nunca es garantía total de que no ocurra nada no siento que haya una gran inseguridad vinimos a comer este restaurante y como ven es una terraza abierta en mi experiencia cuando existen terrazas abiertas de este tipo es que evidentemente la zona es segura porque no puedes exponer a los clientes a que evidentemente les pase algo entonces como ven ahí está la calle y la gente pues todos estamos aquí comiendo tranquilo justo detrás del restaurante pueden ver que hay un casino esto lo vemos por todo belgrado de hecho muchos consideran a belgrado como la capital de la fiesta europea actual si es cierto que se vea muchísima gente por la calle como les digo hay mucha gente que se va de fiesta y mucha gente que juega en los casinos entonces durante la noche esto hace que la vida nocturna sea muy muy activa vamos a explorar una de las calles principales donde va a ver un montón de gente caminando completamente normal y ya casi son las 10 de la noche miren detrás de mí estas son dos niñitas son las 10 de la noche bueno y la chica que me acaba de pasar por el lado lo mismo casi 10 de la noche solas por la calle aquí pueden aparecer la cantidad de gente y nosotros nos dirigimos es allá donde ven todas las luces y las tiendas acá pueden ver esta muchacha sola también estaba sentadita y esperando que está sacada para más mujeres solas está con un niño desafortunadamente si hemos visto mendigos no demasiado pero los que vimos era bastante triste porque eran niños son niños que se te acercan cuando estás en el restaurante o en la calle también se nos acercó una y nos estaba pidiendo pues dinero es bastante triste verlo la verdad es que lo peor es que no sabes qué tipo de red hay detrás de eso normalmente esos niños forman parte de familias disfuncionales en donde los padres los obligan muchas veces a hacer eso entonces si digamos que esa es una de las realidades tristes que se ven miren la cantidad de gente detrás de mí qué día creen ustedes que hoy que día es hoy es redoblante es un jueves y miren el nivel de actividad de esta calle que hemos pasado por aquí todos los días muchísimas familias con niños miren acá nada más en esta toma ya pudieron ver a dos bueno tres con nosotros les puedo decir también que yo como mujer en los momentos en los que he estado sola no me he sentido mal ningún hombre se ha dirigido hacia mí ni hablarme en intentar abordarme evidentemente también estoy conmigo pero yo he estado caminando sola y en esos momentos habiendo visto cómo son las calles concurridas digo y yo nos vamos a dejar ella y luego él va a salir a explorar la parte un poco más y solada desolada más bien de belgrado pero antes vamos a disfrutar de un poco de break dance aquí creo que alguien se queda impresionado por aquí 2 2 2 2 2 2 2 ok estamos en una zona que está un poco alejada del centro todavía circulan algunos vehículos pero ya pueden ver que bueno por ejemplo aquí había un señor que estaba recogiendo cosas de la basura lo he visto en un par de ocasiones aquí en belgrado sin embargo creo que es algo más bien raro fíjense que esta calle está total y absolutamente solitaria ahora lo que es una zona muy 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 residencial fíjense también y es algo que notamos muchísimo hay demasiados grafitis porque prácticamente en todas las paredes hay un grafitis aquí aquí de embargo eso no significa nada realmente no vamos vamos a ver que hay por esta parte ya les aviso que si se corta de manera abrupta es porque vi algo que no me gustó y me fui pero no vamos a ver qué encontramos por estos callejones así que estamos solos pero nada realmente particular esta es una zona que está bastante cerrada imagino que para evitar que bueno aquí está abierto pero imagino que lo cierran de esta forma para evitar hurtos y esas cosas aunque miren ahí dejaron una bicicleta en la bicicleta imagino que tendrá algún tipo de seguridad pero no sé un poco más por esta área la impresión que me da es de antigüedad quizás no están las mejores condiciones en tanto a la arquitectura y a la conservación pero no siento que sea una zona peligrosa y tampoco veo que esté dejada tampoco veo mendigos ni veo que esté muy sucio solamente es viejo diría y falta algo de iluminación poco más fíjense que de hecho aquí hay un edificio y la puerta está abierta me quiero meter mucho porque bueno cuestión privada pero ahí se ve el buzón de la gente y tal entonces va a ser bien otra cosa es que los carros no tienen sistema de alarma no son están así muy pocos tienen los vidrios ahumados como podrán ver allí éste si los tiene aunque solamente los de atrás pero es raro encontrar los vidrios ahumados de hecho ya van dos chicas con toda tranquilidad esto es un carrito lleno de turistas imagínense qué está pasando por aquí mucho ojo eso no quiere decir que no existan zonas a las que no debas ir en belgrado seguramente habrá pero yo ni las conozco ni las he encontrado que hay que saber es que hasta en los países más seguros del mundo podría ocurrir alguno siempre tiene que estar medianamente alerta pero si les puedo decir que belgrado me ha sorprendido ha sido un lugar muy amigable muy seguro y lo recomiendo totalmente estoy seguro de que tendrán una buena estadía en esta ciudad y en este país y hoy me encuentro en el aeropuerto de la ciudad de ginebra nos vamos a nuestra próxima aventura y me dije que era la oportunidad perfecta para mostrarles lo que tanto me han pedido cómo viajar con un bebé sin morir en el intento cómo hacerlo fácil qué cosas tienes que llevar cómo empacar qué pasa con el carrito del bebé una vez que pasas la seguridad donde te lo entregan todo eso y mucho más y y y y y